Cuando un sabio procura algo, sabe de antemano lo que busca, lo que procura, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela. Y aunque a ciencia cierta no esté convencido de lograrlo, sabe los pasos que tiene que dar para conquistarlo. Previgracia, Sócrates, Aristóteles, Platón, Arquímede, René, Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, más. Cuando un apasionado, ignorante, imberbe, procura hacer grandezas y fracasa, no le queda otro camino que aniquilar o aniquilarse. Ejemplo, Salvador Jorge Blanco, 400 muertos. Don Antonio Guzmán, asesinado en palacio. Es preferible morir en mano del doctor a seguir viviendo siendo operado por un zapatero. No te equivoques más. Luis Abinader, basta ya. No inventes más en función de los pensamientos de los otros. Conságrate a la historia quedándote como estás. No hagas más para que el pueblo reconozca que fuiste capaz de no hacer nada, pero de no perjudicar más de lo que ya lo estás haciendo. Detente. Permite que se cumpla el tiempo y abandona el poder. Gracias. Gracias. Gracias.